La Pili es linda, Fernanda también, la Pili me ama Y Fernanda también, pe vieja, ¿por qué la vida es injusta? Porque tengo que escoger una entre las dos, ¿por qué? En su última temporada Lo veo y no lo creo No te vas a ir de aquí sin probar mis encantos Acercándose a su gran final Y esos aretes nunca te los había visto Linda, ¿no? Así que ahora tú das chifones a cambio de aretes No te pierdas Al fondo hay sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche En América ¡Juntémonos más!